Todos los años pasamos por la fecha de nuestra muerte sin saberlo. Para algunos, la muerte es un tema recurrente en sus pensamientos, y no de manera mórbida, sino de manera reflectiva. Para otras personas, la muerte parece demasiado lejana, no hay cabida en su mente para este pensamiento. Pero sea de una u otra forma, la muerte es algo que nos acontece a todos. Y será cuestión de tiempo para que todos nosotros dejemos de existir. Y la pregunta es, ¿qué tan conscientes estamos de este pensamiento? ¿Qué tan conscientes vivimos con la muerte en mente? Para muchas personas que han experimentado o que hemos tenido un encuentro con la muerte o varios, la vida cobra una dimensión diferente, sabe distinta, se valora mucho más, se aprecia, se replantean las metas, se acomodan las piezas de nuestra mente entre las cosas que verdaderamente importan y aquellas que no. Se es consciente de la fragilidad y brevedad de la vida. Para aquellos que no la han experimentado, bueno, quizá sea muy sencillo, muy fácil olvidar la brevedad de la vida, la propia mortalidad o la reducida cantidad de tiempo que tenemos de vida. Séneca, como lo hemos visto, sin duda era una persona, un hombre que estaba consciente de la muerte, que era consciente del tiempo y de la brevedad de la vida. De ahí su libro con este título, La brevedad de la vida. Y es que una persona como él, estando en un lugar, en una posición social donde su vida estaba constantemente en riesgo, bajo críticas, bajo envidias, bajo las locuras del emperador en turno, aunado a sus problemas de salud, él sabía que esto definitivamente ocurriría en algún momento, sucedería tarde o temprano. Y sus meditaciones, sus reflexiones, lo llevaron a concebir la mejor forma de utilizar el tiempo y la vida. Y a pesar del título de su libro, La brevedad de la vida, es muy interesante saber que Séneca decía que teníamos más que el tiempo suficiente para vivir. Bueno, si nosotros lo ponemos en contexto, solo imagina lo siguiente. Una mariposa llega a vivir dos semanas, un mes. Aunque bueno, claro, también depende de qué especie de mariposas. Algunas alcanzan a vivir varios meses, otras más pequeñas solo unos días. Podemos decir que de forma general entre dos y cuatro semanas es toda la duración y ciclo de vida de una mariposa. En comparación con la vida humana, pues esto parece realmente muy poquito. Y así es. Pero en ese pequeño lapso de tiempo, esa mariposa alcanza a vivir, a disfrutar de la vida, a relacionarse, a alimentarse, procrear toda su vida en chiquitito en esas cuatro semanas. A lo que voy es lo siguiente. Séneca dice que nosotros tenemos más que suficiente tiempo. No es que nuestra vida sea demasiado corta, que vivamos mucho o poco. El problema es cómo utilizamos nuestro tiempo. Cómo nos manejamos en relación al tiempo. Porque si nos comparamos con la vida de una mariposa, bueno, en realidad tenemos tiempo de sobra. Dos semanas para nosotros es nada. ¿Cuántas veces no nos quejamos de que no nos alcance el tiempo? Que nos falta el tiempo para hacer todas esas cosas que quisiéramos hacer. En comparación con un ser humano que vive unos 70 u 80 años hoy por hoy, bueno, en realidad la diferencia es abismal. Y aún así tendemos a decir, no me alcanza el tiempo. Me hacen falta días, me hacen falta horas. El problema no es el tiempo. El problema, dice Séneca, es que desperdiciamos nuestro tiempo. En su libro, La brevedad de la vida, él escribe que para muchos de nosotros, para el tiempo en el que verdaderamente estamos listos para empezar a vivir, nuestra vida casi ha terminado. El problema no es que tengamos mucho poco, el problema es que lo desperdiciamos. Perdemos muchísimo tiempo persiguiendo cosas de poco o ningún valor. Tenemos suficiente tiempo, pero lo desperdiciamos. Una de estas cosas donde se pierde y se tira la vida es tras las riquezas, tras la gloria, el estatus, la fama. ¿Cuánto tiempo tiene que invertir un ser humano para conseguirlas? Porque todo tiene un precio. Y te puedes volver rico, muy rico, asquerosamente rico, sí, pero tiene un precio. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para conseguir y lograr ese amor? El éxito es predecible, dice Brian Tracy. Y es absolutamente cierto. De hecho cualquier arte, si le dedicas unos 10 años o unas 10.000 horas, lo que venga primero, te vas a ser un maestro. Tendrás éxito en ese arte, en esa habilidad, en lo que te hayas propuesto. Y con la riqueza es lo mismo. Necesitas formarte, necesitas experiencia, necesitas investigar, foguearte, poner toda la carne en el asador para conseguir lo que deseas. Si es la riqueza, ok, entonces obtendrás la riqueza. Pero déjame decirte esto. Hay un estupendo libro que se llama El libro negro del emprendedor, donde dice que aquellos que pretenden tener un negocio exitoso y que se hagan ricos de la noche a la mañana, están soñando. Porque van a requerir años, formación, experiencia, incluso descalabres en el trayecto para poder conseguirlo. Y aún así, no está garantizado. Porque ser emprendedor es una vocación y no sólo una opción más en el mercado. A lo que vamos es esto. En realidad, si lo que quieres es estabilidad económica, lo que quieres es más tiempo libre y te imaginas que por medio de un emprendimiento, un negocio propio lo vas a tener, amigo, amiga mía, estás soñando. Porque al emprender es lo menos que vas a tener, por lo menos algunos años. En lo que arranca se consolida y empieza a despegar. Pero mientras no, es todavía mucho más demandante. Consume más tiempo, energías y recursos arrancar un proyecto que solamente ser un empleado. Seas emprendedor o seas empleado, ninguna de las dos cosas está ni bien ni mal. Depende de tu personalidad, de lo que elijas ser. Pero lo que vamos es la riqueza. ¿Quieres la riqueza? ¿Quieres conseguirla? Ok, te tienes que formar sí o sí. ¿Hay un precio que pagar? Sí o sí. ¿Habrá equilibrio? No te lo garantizamos. Y sobre todo, ¿qué es lo que estás dispuesto a sacrificar? Porque ahí te va el precio. En la mayoría de los casos, por lo menos durante algunos años, tienes que sacrificar a tu esposa, a tu esposo. Tienes que sacrificar a tus hijos, a tus hijas, sus etapas de vida, las atenciones emocionales, la comunicación o el diálogo que forman los vínculos. E irremediablemente, te vas a tener que rifar. Y eso implica un posible deterioro en tu salud, en ese estrés mental, en ese desgaste físico, en esas noches sin poder conciliar el sueño, para poder conseguir las riquezas. Y cuando las logres, ahora tendrás preocupaciones sobre cómo protegerlas y proteger a los tuyos, para que no los roben, para que no los secuestren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mejor no hacemos nada y escogemos la pobreza o la miseria? Para nada. Porque en esas condiciones nada puede florecer. Vamos a buscar las mejores condiciones, la riqueza óptima, la prosperidad. Y no solamente de manera económica, sino en todas las áreas de la vida. Si podemos ser ricos, oye, qué estupendo, ¿no? Es preferible escoger la riqueza que la pobreza. Claro que sí. Pero el punto es este. Estás dispuesto a convertirte en alguien rico, en ganar estas riquezas, ese mundo material, a costa de ser un padre ausente, una madre ausente, de vulnerar o exponer a tus hijos porque no tuviste comunicación, o te dedicaste emocionalmente a criarlos, a enseñarles a administrar el dinero, su vida, a escoger pareja, a seleccionar la educación correcta, a guiarlos. Estás dispuesto a sacrificarlos por ese amor al dinero, para realizar tu sueño. Estás dispuesto a sacrificar el amor de tu vida, tu esposa o tu esposo. A exponerla a necesidades emocionales que alguien más pueda llenar porque tú estás demasiado ocupado para darle lo más importante que es amor. Y es que de amor no solamente vamos a vivir, ¿verdad? Y quizás razón es que lo que estás haciendo es porque amas a tus hijos, amas a tu hija, amas a tu esposa, quieres darles lo mejor. Y eso está muy bien. Te felicito por ello. Solo quiero poner delante de ti todas las piezas del juego y que estés consciente de que hay un precio que pagar. Ya lo dijo tanto Seneca como el Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo si con ello pierde su vida? No cabe duda que las riquezas tienen un poder engañoso y que los seres humanos, en la búsqueda de realizar ese sueño, ese amor, se acribilla con muchos dolores. Pero bueno, este es tan solo un escenario. Tenemos otro escenario más. Supón que tu negocio, que tu emprendimiento arrancó muy bien y que ahora eres rico. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sabrías detenerte? ¿Sabrías decir cuándo es suficiente y salir del juego? Mahatma Gandhi dijo una vez, hay suficiente para todos, pero no hay suficiente para las ambiciones de todos. ¿Ves para dónde vamos, cierto? Y tener un negocio próspero lleva muchas veces también a la ambición, a querer tener más, a expandirse, a crecer, a dominar y a monopolizar. Las condiciones que tú estás viendo en el planeta tierra hoy por hoy son el resultado de las ambiciones desmedidas de las naciones e individuos. No es que no haya suficiente alimento. Producimos más alimento que en cualquier otra época de la historia de la humanidad. No es que no haya suficientes recursos. Lo que pasa es que el ser humano es demasiado ambicioso y demasiado egoísta. Sobre explota la tierra y por amor a esas riquezas deja a su hermano al otro lado del mundo morir de hambre. Por eso te pregunto, ¿sabrías detenerte? ¿Sabrías decir cuándo es suficiente y me salgo del juego? Porque esto no es exclusivo de aquellas naciones o multinacionales. Hago esta pregunta porque ese mismo amor del dragón por el dinero, el mal de Thorin, también puede venir sobre ti. ¿Sabrías decir cuándo es suficiente? Porque un amador del dinero no se va a conformar solamente con dinero. Vamos al último escenario. Tienes la riqueza. Te han salido bien las cosas. Mi pregunta es, ¿para qué quieres ese dinero? ¿Para qué quieres esas riquezas? Dice Seneca, para comprar cosas, artículos, objetos que tarde o temprano van a acabar en la basura. Y muchas veces se tiran, ¿sabes qué? No porque ya no sirvan. Se tiran sencillamente porque salió algo nuevo, algo mejor, algo más moderno o la presión social te hace comprarlo. No me quiero desviar de este tema, pero ¿sabes una cosa? El punto completo de todo esto es que los seres humanos perdemos muchísimo tiempo de nuestras vidas, incluso la desperdiciamos al estar comprando, adquiriendo, yendo tras estas riquezas. No es que sea malo, no es que sea bueno tampoco. Mira, depende de la persona que seas tú, depende de tus valores, depende de tus juicios. El punto más importante es que esos objetos representan un costo y ese costo es un costo de tiempo, un costo de vida. Y tristemente cuando se tira con tanta ligereza, también es como si estuviéramos tirando y dejando nuestra vida en ellos. Sí tenemos tiempo suficiente, pero lo desperdiciamos enajenados en estas cosas. Ahora, la riqueza es tan solo un punto, pero hay otras personas que tienen otras metas. Hay otras personas que no tienen un objetivo claro, no han encontrado la razón o el propósito de su vida. Sencillamente se dedican a existir, vegetan de forma viva. Otros más se van agarrando como pueden de la vida, de lo que van encontrando, como espectáculos, deportes. Tratan de tener ese contacto de adrenalina mediante muchas otras actividades. Actividades que les ayuden a olvidar o a sedar esta parte suya interna, esa voz que realmente quiere vivir. Otros más se encuentran en la droga, en la promiscuidad sexual, en el alcoholismo. Ese toque de vida, eso que los hace sentir vivos. De forma destructiva, claro, pero buscan de una u otra forma pasar el tiempo. Y finalmente otros saben lo que pueden hacer, conocen su potencial, entienden, saben que tienen cualidades maravillosas, que tienen habilidades muy interesantes. Pero ¿sabes qué? Los paraliza el miedo, los asusta el éxito, los asusta el tener que salir de su zona de confort. Eso es miedo a la libertad. Fallan a ellos mismos, le fallan a sus propios talentos, fallan vivir. Que a propósito, si quieres saber más de esto, te recomiendo dos audiolibros que tenemos, dos resúmenes aquí en el canal. Uno que es la guerra del arte, por si tienes este problema. Y en segundo lugar, cómo encontrar el propósito de tu vida mediante el Ikigai o la filosofía japonesa del Ikigai. Volviendo al punto, sean las riquezas, sea una vida de vicios destructiva, sea el mundo del entretenimiento, el placer, la fama o el estatus. Mira, lo importante es que tú observes qué estás haciendo con tu tiempo, qué estás haciendo con tu vida. ¿La estás invirtiendo? ¿La estás desperdiciando? ¿Eres consciente de cómo estás utilizando las horas de tu vida? Porque cuando llegue ese momento de la muerte, si nosotros ya hicimos un plan, si nos dimos cuenta dónde lo estábamos tirando o invirtiendo, no habrá nada de lo que nos podamos o tengamos que arrepentirnos si planificamos en concordancia con nuestros verdaderos motivos, deseos, con esta plena conciencia sobre las horas de nuestra vida, la vida y la muerte. De todas formas, todas estas cosas o estos valores o ideales siempre van a ejercer cierta influencia sobre ti. La cultura, tu familia, tu pasado, sea bueno o sea malo, te va a empujar, a querer moverte en una dirección u otra. Pero ¿sabes una cosa? Lo más importante para no caer en esa trampa de desperdicio de vida es no hacer caso. No te preocupes demasiado por las opiniones de los demás, por el concepto que tengan. Si tienen estos valores demasiado frívolos, no te angustes demasiado. Con la persona con la que en primer lugar debes estar bien es contigo mismo. Entender qué estás haciendo contigo, con tu tiempo, con tus valores, con tus metas, con tus ideales, porque a partir de ahí sí vamos a conseguir algo. Si solamente estás llevado por lo que todos los demás hacen o vas en busca de lo que los demás consideran ese éxito, esa prosperidad, pero realmente no es tu objetivo, entonces sí vas a estar desperdiciando gran parte de tu vida. Así que no le pongas mucha atención, tampoco le pongas esa atención extrema a esa voz destructora, paralizante, que te bloquea, que te acalla, que te mantiene en miedo. No la dejes que avance. Si te dice que no puedes, si te dice que no lo vas a lograr, si te dice que se van a burlar de ti y que para qué lo intentas, acállala. No sirve de nada más que para mantenerte en un estado de confort displicente. Y si estás pensando que lo vas a dejar para después, que más adelante, que cuando te retires, déjame decirte una cosa. Realmente no va a suceder así como lo piensas. ¿Qué te asegura que vas a llegar a los 80 o a los 90 años? ¿Tienes la seguridad? No la tienes. Y aunque pudieras tenerla, ¿en qué condiciones vas a llegar a esas edades? ¿Crees que tendrás la energía, las fuerzas y la salud para llevar a cabo ese proyecto, ese hobby, esa pasión, esos deseos, esas metas que quieres realizar pero dices no tengo tiempo? ¿Tiene sentido el esperar al punto en el que ya no tengas vida para empezar a hacer algo? Seneca tiende a reírse de esto porque lo cree absurdo que una persona se espere tanto tiempo hasta el retiro para poder hacer lo que verdaderamente ama o sea importante para él o para ella. Otra cosa que roba tiempo a los seres humanos son la gran cantidad de distractores, de distracciones que tenemos hoy día. Toda esa gran cantidad de información que nos abruma todos los días roba tiempo de nuestras vidas. Las redes sociales pueden ser herramientas extraordinarias y súper útiles pero también pueden entrenar tanto tu energía y lo más importante horas, semanas y años de tu vida. Y sólo haciendo un cálculo muy ligero, ¿cuánto tiempo pasas en las redes sociales? Lo mínimo que puedes estar pasando. Si no lo sabes sólo revisa tu celular ya que él tiene una función en el que te avisa o te indica cuántas horas de tiempo dedicas a cada aplicación. Lo mínimo que puedes estar invirtiendo o gastando de tu vida son dos horas. Dos horas diarias en una semana son 14 horas. Y este es un cálculo súper mínimo. Hay quienes pasan ocho horas diarias en el celular. Bueno, teniendo estas dos horas diarias de redes sociales lo mínimo. A la semana son 14 horas. 14 horas de tu vida. Un libro puede tomarte entre tres y cinco horas. Estamos hablando de que a la semana bien una persona podría estar leyendo entre uno y tres libros. Dependiendo tu velocidad también podría ser de entre tres a cinco libros a la semana. Dependiendo también el contenido, la temática y la dificultad del texto. Pero Zéneca está impulsando a las personas a que tomemos conciencia de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de lo que estamos haciendo con él. Entonces no es de extrañar que para él y la forma más útil de utilizar la vida y el tiempo es preservándola para uno mismo, cultivándonos, enriqueciéndonos, creciendo, haciéndonos mejores seres humanos, disfrutando a plenitud de todos y cada uno de los días que tenemos. Así que pues para él los juegos, los deportes, el salir a la playa, broncearse, pues eran actividades que no estaban dentro de su itinerario. Y por lo tanto él recomendaba que dedicáramos el tiempo a la historia, a la literatura, a pensar, reflexionar, crecer, enriquecernos internamente, ser mejores humanos, seres virtuosos. Yo no estoy diciendo que sean malos los juegos, los deportes, el ir a pasear, los viajes, comprarte cosas. Todos, todas y cada una de esas cosas son necesarias. Le dan balance a la vida, lo hacen muy agradable. No todas las personas van a desear leer un libro. A muchas otras les encanta el cine, a otras la pintura, la escultura, la fotografía, el ser creativos. Y todo eso me parece extraordinario, maravilloso. La clave de todo esto es sencillamente hacernos conscientes de lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Hacia dónde van encaminadas, qué estamos haciendo con ellas hoy por hoy. Y las redes sociales son súper prácticas. El hecho de tocar este punto es por la razón de que pueden estarnos robando mucho tiempo de vida. Son muy útiles como herramientas, por supuesto, para comunicarnos, tienen su lugar. Pero la forma en la que está diseñada, por ejemplo, Facebook, tú puedes estar pasando el dedo hacia arriba y siempre va a haber una publicación abajo. Nunca se va a terminar. Eso no es una coincidencia. Está diseñado para que pases la mayor parte del tiempo ahí. De esa forma te pueden estudiar, pueden saber en qué te fijas, cuáles son tus gustos y, mediante los algoritmos, el estar analizándote dónde se posa tu ojo, cuánto tiempo pasas ahí. Ellos puedan explotarlo y venderte productos o servicios en los que estés interesado o crearte una necesidad que antes no tenías. Y lo mismo sucede más o menos igual con todas las demás aplicaciones. A lo que voy es, ¿dónde se está yendo tu tiempo? Ellas tienen su lugar, claro, estas aplicaciones, pero ¿y si mejor en lugar de estar tirando tantas ingentes cantidades de horas en diversión u objetos, productos, tratando de endeudarte en cosas? ¿Qué tal si mejor lo utilizas, tanto esos recursos económicos, ese tiempo, en tus verdaderas pasiones, en tus verdaderos objetivos, en tus verdaderas metas de vida? ¿Por qué no mejor las utilizas, las explotas y realmente empiezas a vivir esa vida que realmente quieres vivir? Porque es cierto, no es el problema del tiempo. Pues aunque viviéramos mil años, si lo siguiéramos viviendo tal y como vamos, igualmente serían desperdiciados. Entonces, tarde o temprano, vamos a morir. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Estamos haciendo lo máximo por sacarle el mayor partido a la vida? ¿Estamos cultivando un carácter, una personalidad virtuosa? ¿Nos estamos desarrollando como excelentes seres humanos? ¿O solo estamos perdiendo el tiempo en la vida, recursos, mente, energía? ¿Y si estás ocupando tu tiempo, ¿en qué lo estás invirtiendo o desperdiciando? ¿Es el miedo lo que te detiene? No permitas que sea así. El hecho de hablar sobre la muerte, sobre la vida, porque bien podría ser hoy nuestro último día, mañana, la siguiente semana, dentro de un año, en unos meses, es que no lo sabemos. Y por eso te invito a que reflexiones en esto y que le saques partido a la vida. Hablar de la muerte no es algo negativo, es que el punto está en la toma de conciencia, en el replanteamiento de vida, de metas, de objetivos. Y de ahí a perfilarnos para que todo se alinee y podamos conseguirlo. De manera que cuando nos llegue ese momento o si nos toma por sorpresa, entonces no va a ser por sorpresa del todo. Habremos estado listos, nos habremos sido felices, contentos y sin nada que lamentar. Quiero decirte que las personas más iluminadas del planeta Tierra, aquellos seres humanos, hombres y mujeres que han alcanzado álgidos puntos de desarrollo. Tanto los más conocidos como aquellos otros iluminados que no hemos llegado a conocer de manera mediática. Son personas que han abandonado ese derrotero tras las riquezas, tras la fama, tras el poder. Y de nueva cuenta te lo digo, nada de eso está mal. El punto es el desarrollo que alcances, porque alcanzándolo te das cuenta de las cosas que verdaderamente valen la pena. Valen la vida. Finalmente llegamos con Epiteto, quien nos habla también sobre esto de la muerte y sobre la vida. Y él hace una comparación muy bonita, pues él dice que la vida es algo prestado. Es un don que se nos dio y que también tenemos que regresar. Si en algún momento llegamos a perder a nuestra madre, a nuestro padre, algún hermano, algún amigo, alguna amiga, algún hijo, o alguna hija, jamás digamos, lo hemos perdido. Sencillamente, lo hemos regresado. Nos fue prestado, lo disfrutamos, lo vivimos y es hora de devolverlo. La vida es como una gran fiesta. Y como toda fiesta, toda fiesta tiene una invitación. Llegamos, la vivimos, la disfrutamos y finalmente la fiesta tiene que terminar. Asimismo, también es la vida. Y como tal, Epiteto nos invita a que disfrutemos de la vida. A que disfrutemos, que la celebremos. Que tengamos esa conciencia del disfrute mientras dura. Y mientras dura, sacarle el mayor provecho. Dejar de perseguir las cosas vanas o frívolas de esta vida. Y concentrarnos en aquellas que nos enriquecen como seres humanos. Sabiendo que hay cosas que puedes controlar y otras no. Sabiendo que hay cosas en las que puedes influir y meter las manos. Pero si se escapa tu control, ya no te preocupes. Sencillamente, celebremos la vida. Y en esto estoy absolutamente de acuerdo. Así que replanteémonos nuestras metas de vida a la luz de la brevedad de la vida. Celebremos esta misma. Y disfrutemos con aquellos que amamos. Pues esto, mis queridos escuchan, en esto radica la felicidad de la vida. Y con esto hemos llegado al final de este episodio, mis queridos escuchas. Esto ha sido Lecciones de estoicismo de John Sellers. Definitivamente hay más contenido, mucho más material dentro del libro. Pero decidimos poner aquellos que consideramos más importantes delante de ustedes. En futuros episodios estaremos volviendo a este tema de el estoicismo. Nos ha dado mucho gusto que estuvieran con nosotros. Y pues también aprovecho este espacio, este momento, para decirles que sí tuvimos unos pequeños inconvenientes con la tecnología. Y se retrasó un poquito este episodio. Pero listo, ya está. Nos dio la máquina, la computadora, nos dio el pantallazo azul de la muerte. Y tratamos de mil maneras de rescatar la información. Afortunadamente sí pudimos hacerlo. Y bueno, pues finalizamos este episodio de Lecciones de estoicismo. Gracias por la espera. Si te gustó este material, por favor, dale like. No sabes cuánto nos ayuda. Nos ayuda muchísimo el que puedas estarle dando likes. Porque de like no solamente vive el hombre es cierto. Pero de likes sí vive un canal de YouTube. Así que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por darle likes. Te agradezco mucho que lo compartas, que le des manita arriba. Y por supuesto, nos vemos la siguiente semana. Yo soy Roliot Strauss y estás escuchando Anamorphic Gates. Un saludo enorme a todos en cualquier parte de la tierra donde se encuentren. Y nos vemos la próxima. a a a a a a Gracias por ver el video.